En Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto presenta la iniciativa de ley para crear zonas económicas especiales en el sureste del país. La ley que propongo permitirá definir espacios geográficos que ofrezcan un entorno favorable para la instalación y desarrollo de empresas e industrias. México asciende cuatro lugares en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Al comparecer en el Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llama a la unidad y a la no confrontación. Sancionan con 20 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al exdirector del Metro, Enrique Orcasitas Manjarrés. En la ONU, Raúl Castro pide acciones más contundentes a Estados Unidos para eliminar el embargo a Cuba. Tribunal de Justicia imputó al presidente de Cataluña, Artur Mas, el presunto delito de desobediencia por convocar a la consulta sobre independencia catalana en 2014. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos al primer café que están desvelados. Compañeros, ¿cómo están? Raimundo Ría Palacio, Papu Abundis, ¿sintieron la alarma sísmica anoche? ¿Sintieron la alarma sísmica? La escuchamos, la alarma sísmica, yo por supuesto que no la escuché. Raimundo. Pero estaba yo despierto, estaba yo viendo la televisión, por supuesto, las series, y con un ojo a la televisión y otro ojo a Twitter. Y vi que empezaron a decir, a criticar a este gobierno. ¿Por qué? Porque, supongo que porque el temblor fue de 4.6 y no se sintió. No, no, no se sintió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo evitas una crítica? Uno que sea de 8 grados para que yo. Entonces, me dio un poco de risa. Realmente, la crítica se da porque dice, es que no pasó nada. Sí. Sonó la alarma sísmica, nos despertó, hubo una pijama party en las calles. Literalmente. En varias partes de la Ciudad de México. Entonces, empezaron a salir ya los funcionarios. Luis Felipe Puente, que es el jefe de protección civil del gobierno federal, que dice, bueno, sí hubo. Sí hubo. En Ometepec, es 4.6 grados, no hay absolutamente ningún daño. Ahí podemos ver dónde fue, hay imágenes. Afortunadamente, entonces, qué bueno que sucedió. Y ya, el jefe de gobierno no respondió las críticas, sino que su siguiente mensaje fue dar el dato del sismológico. Es increíble, el tuit de Miguel Ángel Mancera sale como, él está diciendo, hay una alerta sísmica. O sea, está diciendo, y te está diciendo en este momento, sí, sí, sí son muy rápidos con el tuit. Y ni modo, digo, qué bueno que no sucedió nada. Y no lo critiquen al jefe, el gobierno capitalino por hacer su chamba. Porque no fue tan intenso como hubiera justificado que te levantaras. Bueno, ayer la Volkswagen México dice, informa, que hay 32 mil autos en México que sospechan, tiene este software que, pues, truquea las emisiones contaminantes. La típico, típico de las autoridades mexicanas en todos los gobiernos. Habían dado un número previo antes, ¿no?, que era de casi 40 mil. Sí. Es una corrección. Es una corrección. De donde digo, típico es, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente sale y me atenta a decir, vamos a revisar todas las armadoras. ¿Para qué revisan todas las armadoras? Revisen el tema de Volkswagen, que es el tema en cuestión. La Procuraduría Federal del Consumidor, que hace una semana dijo, en México no hay nada, pues, ahora mejor ya se cayó Lorena Martínez, porque después de esta barbaridad, aquí lo comentamos. Primero que deje que salga la información técnica y después que haga su pronunciamiento. Pero bueno, esta manera de querer mostrar que están trabajando, pues, lo único que sucede es que los dejan absolutamente en ridículo. Un tema muy importante, que no tiene que ver con México y sí tiene que ver con México a la distancia, es lo que se dio esta mañana en el Parlamento ruso, en, digamos, la equivalente al Senado ruso, donde aprueban que las fuerzas militares rusas ataquen al Estado Islámico en Siria. Esto viene como consecuencia de una petición de la Presidente Sirio para ayuda militar y asistencia por parte de Rusia. Vladimir Putin presentó esta moción al Parlamento y el Parlamento dice, aprobado, aprobado. Entonces, lo que vamos a ver es que Rusia entra a la guerra contra el Estado Islámico en Siria. Vámonos directamente al país informativo que nos proporciona la agencia Internet, 32% de los impactos. Difícil comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Solio Ochoón, ayer en el Senado, en el arranque de la glosa del tercer informe de gobierno. No nos detenemos porque vamos a hablar de forma mucho más detallada, porque hubo muchos temas. Le decimos nada más que le preguntan en un momento dado si él consideró, después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, renunciar. Y dice, yo renunciaré en el momento que el Presidente de la República me solicite la renuncia. Y esa es la respuesta correcta. Así es, así es, porque los secretarios de Estado son encargados de despacho y responden a un solo jefe, que es el Presidente de la República. 26% de los impactos es este arranque ayer de las zonas económicas especiales. Ayer se anunció la iniciativa para tres zonas en el país. Se creerían tres estados en el país, Oaxaca, Chiapas y Michoacán Guerrero, para tratar, bueno, no para tratar, lo que buscan es cerrar la brecha en los desarrollos entre el norte y el sur del país. Vamos a tener también más información y estamos esperando también hablar en unos minutos más con Abraham Zamora, director de Banobas, quien fue el que hizo el trabajo de lápiz para estas zonas económicas especiales. 13% de los impactos, México lanza en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Va del lugar 61 al 57. Está muy lejos, muy lejos todavía. Pero mire, está avanzando. Está avanzando. Quien más cae, quien más cae es Brasil, se desploma 18 lugares, se va hasta el lugar número 75. Vamos a ver también el ranking de los países un poco más adelante. 9% de los impactos ayer anuncia la Secretaría de Economía que impone un 15% de arancel a 89 productos del acero, particularmente de Asia, particularmente de China. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Economía? Pues se está frenando el dumping. El dumping es cuando entra en un mercado a precios muy castigados para ganar esa franja de mercado. Es lo que le llaman una desigualdad en la competencia, un juego que no es parejo. 8% de los impactos para la prensa mexicana. Lo más importante en las Naciones Unidas es el encuentro entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. En realidad, lo más importante en las Naciones Unidas en este momento es lo que sucede con Siria. Todo realmente, las pláticas más fuertes tienen que ver con el Estado Islámico porque es la amenaza que están viendo todas las naciones. 8% de los impactos ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ya se van a poder realizar todos los trámites para obtener la cita para el pasaporte a través de Internet. No hay mucho nuevo en lo que está presentando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya se estaba haciendo. ¿Qué es lo novedoso? Es lo que no viene aquí. Este es el primer proyecto formal dentro de algo que me parece es una gran plataforma del gobierno federal para servicios. En este momento, la versión en Internet del gobierno federal está en beta. Beta es como si fuera un borrador. Todavía no lo liberan de manera formal. Pero si usted quiere ver el tamaño de este portal y lo que viene ya muy pronto, pues le recomendamos que se meta al sitio de gov.mx. Esa es la versión beta. Y este trámite de Relaciones Exteriores es lo primero de lo que ahí se ve que va a ser un monstruo en términos de servicio. Es muy interesante cuando uno ya ve todo lo que se está conformando para esta área de servicios para los mexicanos. 4% de los impactos se ratifica en los medios. Yo no sé por qué están los medios tan retrasados. 48 horas en el reporte del Banco de México sobre la caída de las reservas internacionales. Esto ya se sabía. Y la caída en las reservas internacionales tiene que ver con, es un dato de la semana pasada, 450 millones de dólares más menos, tiene que ver con la inyección de recursos al mercado cambiario. Los 15 mil millones de dólares que han metido, más los 16 mil que esperan meter el Banco de México a lo largo de octubre y noviembre para que el peso mexicano no se vaya por las nubes frente al dólar. Pero esto es una información reciclada, lo cual me llama muchísimo la atención, en cual, de cualquier manera, las sumas se ven muy grandes, pero la realidad es que para los niveles de reserva esto que se ha hecho en la intervención del mercado cambiario y la caída en las reservas internacionales no tienen un impacto en absoluto todavía en el conjunto general de lo que es la fortaleza monetaria del Banco de México. En términos de columnas no hay mucha concentración, solamente el caso de Ayotzinapa nuevamente y la marcha de conmemoración, menos de 8%, 7.4% de las columnas. Sobre la conmemoración. Sí, pero no hay mayor concentración, o sea, ni siquiera llega a 10% de las columnas. Curioso, ¿no? Muy disperso, candidaturas independientes, otros 6%, gobierno de EPN, 5%, gestión 2-0-8, interesante, solamente 4%. ¿Cuánto? 4%. O sea, las columnas. O sea, bastante bien, ¿no? Pues yo creo. Sí. Bastante bien, inclusive ayer en las redes sociales, no le fue mal al secretario de Gobernación. Le fue... hay críticas, pero parece que los positivos son mayores que las críticas. Interesante, porque los temas que tiene todo son fierros candentes. Sí, en este momento particular. Bueno, vámonos, con esto nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el final. Migrantes en Estados Unidos. Una de cada cinco personas en Estados Unidos es inmigrante. Desde 1965 han ingresado a ese país 59 millones de personas. Para 2065 se estima que la población estadounidense será de 441 millones. 88% corresponderá a futuros inmigrantes y sus descendientes. El dato útil para comentar en el café. ¡Gracias!